Ahora sí! Con el tiempo yo me voy desintegrando y no sé muy bien lo que estará pasando. Con el tiempo yo me voy desintegrando y no sé muy bien lo que estará pasando. Me pido al espejo y ya no soy yo. Me pido al espejo y ya no soy yo. Me pido al espejo y ya no soy yo. Me pido al espejo y ya no soy yo. Me pido al espejo y ya no soy yo. Me pido al espejo y ya no soy yo. Me pido al espejo y ya no soy yo. Me pido al espejo y ya no soy yo. No soy yo. Me pido al espejo y ya no soy yo. Me pido al espejo y ya no soy yo. Me pido al espejo y ya no soy yo. Me pido al espejo y ya no soy yo. Me pido al espejo y ya no soy yo. Me pido al espejo y ya no soy yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!